Bienvenidos a una nueva página de la historia aquí en Misiones Online TV. Hoy vamos a hablar sobre un libro que ha lanzado la editorial universitaria por estos días y que trata sobre un hecho de nuestro pasado provincial que fue la masacre de Oberá. El libro se titula Pedimos pan, nos dieron balas y el autor es Guillermo Castiglioni, magíster en Antropología Social. Esta es su tesis de maestría y con él vamos a hablar a continuación. Guillermo, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, la verdad que es un libro muy completo donde vos abordás una temática que es particular en la historia de la provincia. La masacre de Oberá tiene como cierto halo de misterio, como cierto resquemor, sobre todo en Oberá, a la hora de tratarlo en términos de memoria, en términos históricos. Bueno, ¿por qué abordar esta temática en un trabajo de investigación? Mirá, yo creo que este tema, digamos, de la masacre, digamos, aparece o comienza a aparecer a fines de los años 80 en algunas publicaciones, pero creo que el mérito que tiene, digamos, los que tienen un mérito sobre su resurgimiento o aparición como un acontecimiento significativo en la historia misionera van a ser los integrantes del movimiento agrario misionero, quienes a principios de los años 70 cuando comienzan a intentar organizar a los colonos allí en la zona de Oberá, en la zona de los helechos, comienzan a encontrar resistencias por parte de los mayores, advertencias de que, cuidado que les va a pasar lo mismo que nos pasó a nosotros. Y es el caso de alguno de estos dirigentes, Enrique y Pedro Pechac, que comienzan a recopilar narrativas, historias de los vecinos, que comienzan a contarles con mucho temor que en los años 30, a mediados de los años 30, habían sido reprimidos por la policía y por un grupo de vecinos de Oberá cuando habían intentado manifestar contra, digamos, los abusos de los acopiadores de tabaco, en sus reclamos por lo que sería la participación en el ciclo yerbatero en ese momento. Eso luego, digamos, con la vuelta de la democracia a principios de los años 80, vuelve a resurgir, digamos, en estos intentos de recuperar la memoria, de hacer justicia, junto con el reconstruir qué había ocurrido durante los años 70, viene de alguna manera también enlazado este tema de la masacre, digamos, que de alguna manera muchos de estos dirigentes elaboran como un antecedente importante de lo que luego ocurre en los 70. Y eso queda, digamos, un poco en la memoria colectiva y también poco a poco los medios de comunicación locales, en el caso de Oberá, pero también aquí en Posadas, comienzan a levantar poco a poco el tema. Y en el momento en que yo llego a esta provincia a fines de los años 90, la murga de la estación de aquí de Posadas, en una reconstrucción que hace, digamos, muy cómica y no necesariamente cronológica de lo que es la historia misionera, en una de las escenas aparece esta cuestión de la masacre, digamos. Yo presencio eso y, digamos, no es coincidencia. En ese mismo periodo hay varios investigadores que comienzan a, o ya venían trabajando de alguna manera en esta cuestión de este tema de qué había ocurrido en Oberá en los años 30, digamos. Qué había ocurrido allí y qué consecuencias había tenido, digamos, sobre la población, digamos, sobre los colonos, ¿no? Ahora, vos en el libro, por lo menos, yo interpreto como dos partes, una que tiene que ver con el contexto, ¿no? En el contexto del territorio nacional de misiones, de la llegada de los inmigrantes, el contexto productivo de esa zona del centro que es bastante particular cuando uno la compara con otras zonas de la provincia. Y después el análisis específico de lo que los actores de la época interpretaron, los protagonistas, pero también actores secundarios y los medios de comunicación. Y ahí es interesante ver cómo hay un entrecruzamiento de interpretaciones tan diversas sobre un mismo hecho que, bueno, hoy mirado a la perspectiva parece más explicado, digamos, pero en aquel momento había muchas versiones distintas sobre lo que había ocurrido. Sí. Curiosamente, cuando comencé a indagar, me encontré con una diversidad increíble de versiones. En los periódicos de la época, locales, como también a nivel nacional. Y, digamos, y luego lo que yo hago es un trabajo, digamos, de entrevistas, intentando, digamos, con algunos criterios que tuvieran que ver con, digamos, aquellas personas que estuvieron de alguna manera ligadas, ya sea porque participaron directamente del bando de los victimarios o de las víctimas, o sus descendientes o sus contemporáneos, o aquellos, digamos, memorialistas locales que de alguna manera reconstruyeron alguna historia de Oberá local sin necesariamente ser profesionales o historiadores, pero que de alguna manera intentaron contar un poco lo que es la epopecia de los colonos en misiones. Y, bueno, entre algunos de esos episodios aparecía el tema de la masacre. Es decir, hay una gran diversidad de versiones. Lo que yo hago es ponerlas en tensión e intentar analizar estas versiones cruzándolas con la reconstrucción de lo que sería el contexto, como dijiste vos, histórico, económico y político de la época, digamos, ¿no? ¿Quiénes eran los que marcharon ese día a Oberá pidiendo, con estos reclamos, especialmente por el tema del tabaco y con algunas cuestiones también vinculadas con la reserva? ¿Quiénes eran? ¿Cómo los describiríamos antropológicamente, sociológicamente? Sí, digamos, son colonos, digamos, podríamos decir que serían incluso campesinos en ese momento, relativamente recién llegados de sus países de origen, algunos de origen bielorruso, otros de origen ruso, otros ucranianos, algunos llegados de las colonias del sur de misiones que ya estaban saturadas, algunos llegados del sur de Brasil, donde la colonización es un poquito anterior, pero la particularidad de estos colonos que marchan son que son recién llegados a la zona y se ubican en la zona de los helechos y de algunos parajes a la de años a Oberá, incluso en algunos lugares donde todavía no había habido mensuras, ¿no? No había mensurado. Entonces, de alguna manera los acusan de intrusos en algún momento. Al llegar, digamos, relativamente, digamos, al llegar tarde respecto a otros grupos ya de colonos con otras trayectorias y otros capitales que llegan a la zona, ellos comienzan a plantar tabaco, primero que llegan, digamos, en condiciones, digamos, con escaso capital económico, comienzan a cultivar tabaco, que es lo primero que te da, digamos, efectivo, o comienzan a trabajar para algunos otros colonos, incluso algunos paisanos, digamos, también, digamos, de su propio origen. Pero el tema es que, y esto es algo bastante constante en la historia de misiones, y más en esa primera mitad del siglo XX, los abusos de los acopiadores en relación, digamos, a las estafas, con los precios, con el peso del producto, son reiteradas, ¿no? Ellos necesitaban, porque en la chacra no se puede producir todo, hay cosas que hay que comprar, entonces, necesitaban ese ingreso. Y por otro lado, además, ese verano se produce una fuerte sequía que afecta a todos los cultivos de autoconsumo, o sea que la situación es bastante compleja, y lo que yo llego a indagar, hasta donde yo llegué con mi indagación, lo que encuentro es que la presencia de tres dirigentes, quizá anarquistas, quizá comunistas, que intentan organizarlos para marchar hacia Oberá, a los fines de protestar, digamos, contra estos abusos, y reclamar por su incorporación en el ciclo yerbatero, es decir, contra la ley 12.236, que es la que crea la CRIM, la Comisión Reguladora de Yerbamate, que en ese momento restringía el cultivo, porque había una crisis de superproducción o de superoferta del producto. Ese es otro tema interesante ahí, que está muy bien planteado en el libro, de ver qué los motiva en cuanto a organizadores de la movilización, en cuanto a un basamento ideológico de esa movilización, porque también va a ser uno de los argumentos que va a encontrar la represión para justificar, esta acusación de ser comunista, la cosa de los infiltrados, está muy presente eso también. Hay una cuestión que es clave aquí, que tiene que ver con el prejuicio, digamos, hacia lo eslavo, digamos, todos estos colonos eran del más diversos orígenes, pero la mayoría tenía una ascendencia eslava, eran bielorrusos, galizianos, otros eran polacos, etc. Pero, digamos, a los ojos de lo que era el pueblo de Oberá, de las autoridades, sobre todo, de la policía, ser eslavo, ser polaco, ser ruso, era sinónimo de ser comunista, digamos. Entonces, de alguna manera, se construye ese estereotipo, digamos, de lo eslavo como comunista, entonces, porque digamos que del lado de los represores, la policía del territorio nacional, hay que recordar que estábamos en territorio nacional, digamos, y que estas autoridades construyen a este enemigo, lo construyen en realidad a este grupo como enemigo, digamos, ¿no? Es decir, cualquier desafío, ese orden político y económico imperante, por más que objetivamente no fuera demasiado, digamos, importante, era leído como un desafío y además era pensado a futuro, digamos. Si esta gente se organiza y reclama y esto crece, digamos que hay que recordar que desde fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, las políticas hacia el movimiento obrero y hacia todos los movimientos también agrarios, siempre fueron de índole violento o represivo, ya sea por la intervención directa de las fuerzas o bien porque las leyes también eran represivas, ¿no? La ley de residencia o la ley de defensa social era una ley que les permitía a las autoridades expulsarte, hay que recordar que en el conjunto, digamos, de la población, la cantidad de extranjeros era importante, entonces se restringía al entrado, bien se los expulsaba si se los consideraba peligrosos para el orden social, digamos, entonces si uno cometía un delito, bueno, las consecuencias eran peores, ¿no? Es interesante el éxito que en todo caso tienen las autoridades a la hora de armar este enemigo, de presentar este enemigo, porque bueno, hay parte de la población civil de Oberá que participa en la represión acompañando a la policía en la represión. Exactamente, pero no es todo el pueblo, digamos, hay mucha gente que se negó a participar de acuerdo a los testimonios que yo recogí, es decir, hay un cierto sector de la burguesía incipiente, digamos, o pequeña burguesía incipiente, hay del pueblo, comerciantes, algunos acopiadores, que se van a sumar a la policía, digamos, que van a ser convocados, digamos, por el comisario, que no era tampoco cualquier comisario, había sido hasta hace unos meses el jefe interino de todo el territorio nacional, de policía. Y también hubo algunos convocados ante el supuesto ataque comunista, digamos, que en realidad resultó ser una marcha pacífica donde participaban mujeres, niños, y los hombres, digamos, atrás, y de hecho, muchos de los testimonios que yo recogí eran de gente que en ese momento eran niños o jovencitos, digamos, de 10, 12 años, 14 años, que recuerdan con mucho dramatismo todo esto. Guillermo, tengo una pregunta que sale un poquito específicamente de este hecho de la masacre de Oberá, pero que a mí es un tema que siempre me llamó mucho la atención, que tiene que ver con esto que hablábamos al principio, ¿no? La persistencia en la zona centro, la zona de los derechos, Oberá, toda esa región central, de un movimiento obrero muy combativo. No sé si este hecho se lo podría denominar de combativo, pero es un primer antecedente de una organización de reclamo agrario en la zona centro, que después se replica con el MAM, que después va a continuar en los 90 con la formación de la Feria Franca, con distintas metodologías según las épocas, pero es una característica de esa zona centro. ¿Alguna vez te lo pusiste a pensar, tenés alguna explicación de por qué pasa eso ahí? Sí, digamos que, digamos, uno lo que tiende a pensar es que por qué de nuevo ocurre en los años 70 un movimiento, digamos, en esa zona. Hay que pensar un poco también en la evolución de la estructura agraria, de lo que sería la provincia, en ese momento territorio y luego provincia, tiene que ver, digamos, con, primero, que en esa zona es una zona colonizada por la disponibilidad de tierras públicas, digamos. Entonces, van a predominar las pequeñas y medianas propiedades. Es decir que los colonos, para no entrar en categorías, digamos, sociológicas, que predominan en la zona, van a ser este tipo de colonos que son justamente lo que ante crisis, porque esa es una particularidad de emisiones, crisis que tiene que ver con la comercialización, con el precio de la yerba, en los 70 y ante, digamos, un clima político que excede, digamos, la provincia, van a intentar organizarse y, bueno, las colonos de la zona centro, las colonos yerbateros y lo siguen siendo de alguna manera fuertes, digamos, ¿cierto? De todas maneras, hay que pensar que en esa época también eran fuertes los colonos del Alto Paraná, en la zona sur también había, digamos, y hay todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Pero se da esa particularidad y también, yo creo que tiene que ver con esa evolución de la estructura agraria, ese predominio de la pequeña y mediana propiedad. Acceso a la tierra, las características de la propiedad. Sí, digamos, la colonización allí se da justamente porque nosotros lo que tenemos en el norte, es evidente en el norte, son los grandes latifundios de tierra, ¿no? Claro. Esto tiene que ver con la venta de tierra que se produce antes de que Misiones pase a ser territorio nacional, pero en esa venta de tierra que se hace sobre un escritorio, digamos, se van a comer, por así decirlo, todo lo que es la zona centro. Y no es casual que todo el proceso de colonización que va a venir de la mano de la yerba mate se va a producir en esta zona centro que cuando hablamos de zona centro estamos hablando de Alem, estamos hablando de Oberá, estamos hablando de Cain Guas, de todos estos departamentos. Y después va a continuar, digamos, Guaraní, Samicén. Que además son los departamentos con mayor cantidad de municipios, ¿no? Esa milla de pueblos pequeños que son el resultado de estas colonizaciones. Por eso mi intento es de explicar este hecho en ese contexto de proceso de colonización, digamos, hasta donde uno pudo llegar. Bueno, la verdad que un librazo, un libro de casi 500 páginas que presenta la editorial universitaria, pedimos pan, nos dieron balas del magíster en antropología Guillermo Castiglioni. Guillermo, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a vos, Pablo, por la oportunidad. Es un trabajo que tiene sus años, pero bueno, así que creo que igual puede resultar interesante y un aporte digamos, hasta donde puedas llegar, digamos. Recordamos la masacre de Oberá aquí en la página de la historia en Misiones Online TV.